Equipando soluciones a tu medida Presenta Cocina con Pase Bienvenidos a Cocina con Pase Hoy un programa super especial Porque estamos cumpliendo una primera etapa Donde hemos disfrutado unos invitados Con mucha sazón Sobre todo con mucha información Pues la idea desde el principio de Cocina con Pase Es darles información Y darles recomendaciones para una vida mucho más sana Hemos mezclado sabores Con el encuentro en la mesa Con el reencuentro y hemos querido que ustedes aprendan A hacer recetas muy sencillas Esta primera temporada se despide con un postre Se despide con un dulce y con un invitado super especial Pero la temporada que comienza próximamente La van a disfrutar Con sus recomendaciones, con sus sugerencias Porque para eso estamos todos los domingos Así que prepárense que esto sigue Y cada día va a estar mucho mejor Porque tenemos un compromiso con cada uno de ustedes Si ustedes quieren ver la primera temporada Quieren repetir recetas o recomendaciones Recuerden utilizar mi canal de YouTube Cocina con Pase O a través de Instagram Cocina con Pase Así que vamos hoy a la receta que vamos a preparar Hoy vamos a hacer un budín de pan Sí, sí, lo dije bien Budín de pan Hay una diferencia entre el budín y el pudín Pero yo quiero que ustedes sepan A qué se debe esta diferencia En el siguiente material que van a disfrutar El budín de pan es un tipo de alimento De la cocina inglesa y estadounidense Posteriormente, Argentina Se destacó en su preparación Sin embargo, ya en toda Latinoamérica Y parte de Europa También es muy popular Cada lugar tiene un estilo especial de prepararlo Por eso mismo ha surgido Una infinidad de variedades de este postre Todas y cada una de ellas Deliciosas y muy sencillas de hacer Además, lleva pasas y nueces Aunque tú puedes no colocárselas O incluir otros frutos secos Y hacer el budín de pan a tu manera Para que se cocine de forma pareja Recomendamos precalentar el horno con antelación Y para obtener un postre todavía más cremoso Puedes hacer el budín de pan con flan De manera que el resultado es un dulce Que une dos de nuestras recetas favoritas El budín y el flan Además, puedes incorporar Un toque de canela y vainilla Para potenciar el sabor ¿Te gusta la idea? Acompáñanos hoy En Cocina con Juan C Para conocer esta deliciosa receta Y como ustedes vieron en el micro Esta receta es de origen inglés Pero para que ustedes expliquen más fácil La diferencia entre el budín Y budín, te las quiero dar El budín es más cremoso Es parecido a una natilla como tal Usted cuando consigue esas cajetas En el abasto del supermercado Dice el budín de vainilla Mientras que el budín Tiene una característica muy parecida A lo que es un quesillo A una torta de queso al cheesecake Porque es la contextura que permite picar Y servir la porción Los ingredientes que vamos a utilizar Son muy sencillos Posiblemente usted en este momento Los tiene en su casa Vamos a utilizar Medio paquete de pan de sándwich Tres huevos Medio litro de leche Esencia de vainilla al gusto 125 gramos de azúcar Y un toquecito de canela Igual de preferencia Y si usted le quiere agregar Fruta confitada o pasas También lo puede hacer Como dice por el refrán Que a nadie en la marca un dulce Muchas veces los dulces También traen consecuencias a la salud Este está de tendencia A pesar del COVID Y todo lo que vivimos El año pasado Y este año que estamos comenzando Que tenemos que adaptarnos A vivir mejor Sobre todo Las personas que ya estamos pasando Los 40 años Queremos hacer ciertos cambios Más que por físico Por salud Habitualmente todos queremos adelgazar Todos queremos dejar la adición A los dulces A los carbohidratos Pero para eso yo hoy Voy a tener un invitado Super especial Que tiene un método innovador Que se crea aquí en Venezuela Va a estar nuestro amigo El doctor Fernando Vargas Que nos va a explicar Sobre la metodología Vargas Eso y mucho más En Consigna con Joacé Ya regresamos Toda vez que hay unos kilitos de más Unos cauchitos Ya aparecen problemas Como la diabetes El hiperinsulinismo Acumulación de grasa En el hígado Y ese tipo de patología Cada vez va avanzando Va avanzando Hasta que se llega A un síndrome Que se llama El síndrome metabólico Cocina con Joacé Y seguimos en Cocina con Joacé Hoy edición especial Porque estamos cerrando la temporada Por cierto Yo quiero agradecerle A todos ustedes Queridos televidentes Por sus mensajes Por sus recomendaciones Y que siempre podemos Seguir estando en contacto A través de las redes sociales Arroba Cocina con Joacé Y si quieres ver este programa O los anteriores Es fácil A través del canal de YouTube Cocina con Joacé Esta época Que acabamos de vivir Y que seguimos viviendo En prevención Y en cuidado Nos ha hecho reflexionar Nos ha pedido Sobre todo Hacer cambios En nuestra salud Sobre todo Para vivir mejor Ya que estamos adaptados A lo que es el COVID También tenemos que buscar Otras maneras De estar más estables Para mejorar El funcionamiento De nuestro organismo Yo tengo hoy El inmenso placer De tener un invitado Súper especial Sobre todo Porque el método Que él está emprendiendo Es creado en Venezuela Es hecho en Venezuela Por profesional venezolano Y es la idea De ayudarnos a adelgazar Dejar un poco de adhesión Al dulce A los carbohidratos Bienvenido Fernando Vargas Muchísimas gracias Pasé todito ¿Cómo estás todo? Bien hermano Bien bien Estamos en eso Oye Fernando Yo quiero adelgazar Y yo soy un humano Haciendo dieta Y así como yo Hay mucha gente Que sé que nos está bien Y tú tienes un método Que creaste tú Que es original tuyo Fájame un poquito de eso ¿De qué trata? Sí mira Vamos a hablar En forma sencilla Fácil de entender Y te comento Yo estoy viendo Esos ingredientes Que tú tienes Y estoy entregando salida ¿Qué implica eso? Que los sabores Y olores Provocan en nuestro sensorio Un estímulo obvio Pero hay un centro De Diríamos de atención Racional Que nos permite decir Cuándo podemos Qué cantidad Y si debemos Acoplarla A algún tipo De actividad física O algún tipo De medida A fin de que Esto no te rebase Y se active Una patología Una enfermedad Hablamos de metodología Perdón ¿Cómo una enfermedad Como la diabetes? Toda vez que hay Unos kilitos de más Unos cauchitos Ya aparece Ya aparecen problemas Como la diabetes El hiperinsulinismo Acumulación de grasa En el hígado Y ese tipo De patología Cada vez va avanzando Va avanzando Hasta que se llega A un síndrome Que se llama El síndrome metabólico Al que los médicos Le tenemos mucho miedo Porque ese tipo De patología Tiende a comprometer Los órganos nobles ¿Cuáles son los órganos nobles? El sistema respiratorio Comienza a fallar Y aparece la apnea del sueño Primero comienzas a roncar El primer signo de alarma Es cuando tu esposa Te da un codazo A las dos de la mañana Y entonces es un alerta Y ahí comienza ese drama El segundo punto Es que de repente Comienzas a tener mucha sed Eliminas mucha orina Y estamos hablando De que aparece la diabetes Luego las rodillitas No funcionan Y cuando quieres Hacer una demostración De baile De repente tienes que parar No puedes bailar un joropo Te cansas un poquito Te cansas un poquito Y así van apareciendo Otro tipo de patologías Y sobre todo Importante la prevención Yo creo que para todo esto Si ustedes analizan Todo lo que acaba de comentar Fernando Posiblemente Todos hemos sentido Parte de esos síntomas O lo estamos sufriendo como tal Sobre todo yo creo Cuando pasa la edad de los 40 Y siempre insisto En estas edades Porque es cuando uno Comienza a ser más débil A nivel de salud de organismos O de órganos como tal Y comienza a ser sustentible A una cantidad de cosas Entonces Oye Fernando Si bien por cierto La receta que estamos haciendo Es muy rica en azúcar A nadie en amarga Un dulce como lo dije También en la entrada del programa Seguro Podemos de repente Con ese método Que tú estás experimentando Que ya lo vamos a detallar Y todas esas cosas Podemos comer en vez En una porción gigante Un pedacito Y saciar nuestra necesidad De dulce ¿Verdad? Por supuesto que sí Claro Ok Fíjate que tú ¿Tú cocinas Fernando? Me gusta comer Y ver Muy poco Muy poco Te voy a enseñar A hacer una receta Para que se la hagas a tu esposa Que es muy fácil Y muy sencillo Para compartir un domingo A ver Para estar en casa Y con ingredientes Como dije al principio Que puedes tener En tu despensa Y que son sencillos Tenemos aquí Lo que se llama En la Argentina Se llama pan de molde Nosotros lo llamamos Pan de Santos Ok Vamos a este procedimiento Que es parte De todo lo que hacemos En cocina con Juan C Vamos a lavarnos las manos Y vamos Como siempre digo Tenemos la mano limpia Y al propósito Todo el equipo De cocina con Juan C Tiene las medidas De prevención De bioseguridad Porque queremos Estar con ustedes Así que todos Nos cuidamos Y tenemos la mano limpia ¿Por qué tengo la mano limpia En este momento? Pues la cocina Tiene un contacto Desde cuando Entonces Tengo mi pan de molde Y con las manos Voy a deshacer el pan Mi abuela diría Voy a desmigar el pan Y lo vamos a hacer De una manera Que no va a quedar Completamente deshecho Va a quedar como Controcesor Esta es la primera parte De la receta Fernando Porque tú veas Que esto es rapidísimo Ya estoy viendo Esto es muy sencillo Fíjense Ya tenemos Las enteras Ya tiene el pan de estos ojos Ya tengo el pan de estos ojos ¿Verdad? Aquí está Vamos ahora sí Me vuelvo a lavar las manos Pues ya nos las vamos A colocar más dentro del molde Usted también la puede hacer Con un batidor O en una licuadora Pero a mí particularmente Me gusta la consistencia Del budil de pan Que es así Con más sodio Más compacto Entonces tengo aquí Vamos a agregar Medio litro de leche Vamos a agregar Un toquecito Un toquecito no Son 125 gramos de azúcar Y la otra parte importante De esto Son 3 huevos Lo que siempre hago Vamos a probar los huevos A ver cómo está la frescura Si está perfecto Para agregarlo a la mezcla Uno Dos Y tres Fíjense que es una receta Súper sencilla Súper práctica Vamos a usar Una cuchara de madera Y vamos a comenzar A mezclar Fernando Háblanos un poquito De qué trata El método Vargas El método es producto De esa sensación De Diríamos De que no estamos haciendo Los médicos El esfuerzo necesario Ya que el 40% de la población A nivel mundial Tiene problemas Tiene problemas de sobrepeso Y eso se está convirtiendo En una pandemia Obviamente Algo debe estar Pasando O el mundo civilizado O el mundo civilizado Está yendo en alguna dirección Inconveniente O nosotros los médicos No somos lo suficientemente técnicos Y hemos desarrollado Algún tipo de alternativa Que permita Acoplarse a este sistema De vida Entonces Producto de eso Se desarrolla Este Este sistema Ese sistema Yo estaba leyendo Un poquito Con mi tipo de producción Que no es invasivo Que posiblemente Su recuperación Del proceso Que aplicas Vía endoscopia Tengo entendido ¿Verdad? Sí ¿De qué trata? Vamos a explicar Al internet El televidente De qué trata Esa endoscopia ¿Qué pasa? ¿Qué sucede Cuando llegas al estómago? Vamos a Hablar De El siguiente punto Uno Tú te habrás dado cuenta Que hay personas Que comen Tres veces más que tú Y son delgadas Y hay otras personas Que comen Más o menos Y engordan Entonces Estamos hablando De que hay un problema Metabólico Es decir Genéticamente Tienes Ciertas características Que permiten Que tu metabolismo Sea muy lento Entonces Obviamente Había que trabajar A nivel de De ese punto Hay una Hormona Un neurotransmisor Que se llama Grelina Ella está ubicada En muchos sitios Del cuerpo Pero en especial A nivel de la mucosa Gástrica Y resulta Que esa Hormona Tiene la función De generar Apetito Y por lo que yo veo En mi experiencia Diríamos Inédita En estos seis años Es que la persona A la que yo le retiro Unas Siete mil células De grelina De una forma Muy sencilla Que ya te voy a comentar Lo primero Lo primero que Mencionan Es que Ven ese budín Ven esas harinas Ven eso dulce Pero su Centro de racionalidad Le permite Como tener Prudencia Van a comer Pero no como Comían antes Y van a estar Como más pendientes De su Estado físico Es decir Parece como Si hubiera Una sensación De madurez Que te permite Como Enfocarte En que debes Estar saludable Debes comer saludable Y eso no implica Que tú no puedas Comer eso Porque estos son También alimentos Saludables Lo que tienes que hacer Simplemente es Escoger la medida Y si ese día Te comiste Un poquito más De budín Bueno Un poquito más De ejercicio Ese es el punto Ese es el punto Es interesante Y ya vamos a Siguiendo más De método Porque he visto Que no es invasivo Que es prácticamente Ambulatorio Ya vamos a hablar De todos los beneficios Inclusive Para las personas Que tienen algún contra Sobre el aplicar Este tenso Seguro Bien Aquí seguimos la mezcla Yo rapidito Voy a agregar Las pasas Que tengo por acá Pero usted quiere Ver más detalles Del método Vargas Y de este budín De pan Que va a quedar Sé que va a quedar Muy sabroso Y que posiblemente No se va a comer Una gran porción Pero un poquito De dulce También nos endulce Ya lo sabemos Y cocina con Juan C Bueno Juan C Mira Dada la simplicidad Del método Dura cuatro minutos Es como una endoscopia Digestiva superior Que se la puede hacer Cualquier persona Una persona Con obesidad mórbida Que tenga 160 170 kilos Se lo puede hacer Cocina con Juan C Cocina con Juan C Bueno Estaba llegando La esencia de vainilla Para darle aroma A este rico budín de pan Fíjense lo que vamos a hacer Por acá Porque vamos a ir conversando Con Fernando Sobre este método Que es súper interesante Tengo un molde A mí mis muchachos Siempre me regañan Porque uso los moldes viejos Porque me traigo Lo de mi casa Lo que usaba mi mamá Pero esto es tradición Aquí tengo un molde Que uso para hacer Que sello y torta Yo hice un poquito De melado de papelón Usted en la receta Que vio al inicio Dice azúcar Pero usted Puede sustituir El azúcar Por papelón Que también es bastante sano Y vamos a hacer Como si fuera Aunque sí Tenemos todo El fondo ya cubierto De este meladito Vamos a poner un poquito más Pero me había faltado Un poquitito Y esta preparación La vamos a agregar acá Por acá Esto es la prisa Hacemos esto Es cuando uno mire La mezcla Voy para acá El molde Que quede todo bonito Hay un salón De la cocina Para pudines Para tortas O para mezcla Esto lo vamos a llevar Al horno Por un promedio De 45 minutos A fuego medio Moderado Si lo quiere hacer En baño y marido Lo puede hacer Si no debe estar Mezcla al horno Y después que salga Al horno Usted lo va a reemplazar Por unos 20 minutos Para poderlo desmoldar Pero eso lo van a ver Con la magia de la televisión Pero vamos a seguir Hablando con Fernando Fernando A ver Las personas que Se hacen Se quieren hacer Este método Se quieren aplicar Esta nueva tendencia Porque es algo innovador Tienen alguna característica Especial O hay alguien Que no se lo pueda hacer Por alguna situación Especial Bueno Juanse Mira Dada la simplicidad Del método Dura 4 minutos Es como una endoscopia Es como una endoscopia Digestiva superior Que se la puede hacer Cualquier persona Una persona con obesidad Mórbida Que tenga 160 170 kilos Se lo puede hacer O una persona Que quiere modelar Que quiere estar fitness Pero está en el gimnasio Pero está en el gimnasio Hace su alimentación Y los cauchitos Siempre están ahí Es decir Esta modalidad Permite tener Cierta flexibilidad En cuanto Qué hacer O cómo hacer O dónde llegar Al utilizar La técnica De Simple Que me la De hecho Me quillé Por mi abuelita Que cuando teníamos Un cadillo En el dedo Nos ponía un hilito Y se estrangulaba No tenía que cortarme Ni tenía que quemar Ese cadillo La misma técnica Utilizamos Eso evita Sangramiento Evita Lesionar La mucosa O la submucosa Que está debajo De la mucosa Diríamos que la mucosa Es como esta Esta servilleta Y solamente vamos A trabajar con la servilleta Porque vamos a estirarla En cambio La mesa No se va a movilizar Esa es una característica Que tiene la mucosa gástrica Entonces muy fácilmente Podemos hacer Este procedimiento Y lo que Lo que amerita Simplemente es un entrenamiento Muy básico En un gastroenterólogo Experto Entonces Sí Y asumo Que Será la primera opción Obviamente Por costos Por la facilidad Por los No efectos secundarios Y por No tener complicaciones No estamos dejando De lado Las otras técnicas Ni los otros métodos Porque cada uno de ellos Tiene su indicación formal Fernando Si la gente Quiere tener mayor información De esto ¿Cuáles son tus redes sociales? Instagram Arroba Metodobargas Ok Otra pregunta Y casi ya antes de finalizar ¿De qué edad Se lo puede hacer de persona? ¿Hasta qué edad Se puede hacer este tipo de tratamientos? La grelina Tiene cierta relación Con la hormona del crecimiento Entonces Diríamos que A partir de los 15 o 16 años Y Si tenemos un muchacho Que Hace ejercicio Se alimenta bien Y está comenzando a tener una obesidad De segundo grado No No está mal Comenzar a esa edad Sin embargo Se recomienda Antes de pensar En el famoso Método Vargas Practicar Ejercicio Hacer una buena alimentación Tener cierta Moderación Con la Con la Combinación De nutrientes Y Y si aún así No funciona Vamos a utilizar Algunos de estos métodos Bueno Pero vamos a seguir Con la magia de la televisión Porque yo quiero que ustedes vean Como queda este riquísimo Pudit de pan Así que así En segundos Ya vamos a ver Para que el doctor lo pruebe A ver si rompe la dieta Porque yo sí quiero hacer Esa dieta Bueno Usted tiene ese paladar activado Y ese sabor Que quiere disfrutar Ya que está listo El pudit de pan Mira como quedó Fernando Ah Es una presentación Delicioso Que conquista corazones Seguro Fernando Antes de hacerte caer La tentación De probar esto Ya estoy Te voy a dar una porción adecuada Ajá ¿Qué recomendación le das A todos los televidentes Que nos están viendo Si posiblemente No podemos aplicar Esta metodología Por costo Por situación Hablaste un poquito Hace ratito De ciertas recomendaciones Pero que le podemos decir A esa gente Que quiere perder peso Que quiere sentirse mejor Antes de aplicar La metodología Como tal Mira La relación Médico-paciente Implica que Que si tú puedes Lograr Tu objetivo Sin necesidad De un procedimiento Bariátrico Es obvio En ese lapso En ese tiempo Tú tienes que verificar Si Si debes en algún momento Asesorarte Primero Con un equipo médico Y el equipo médico Tomará la decisión De asesorarte A un segundo O tercer paso Pero de inicio Obviamente Debemos contar Con nuestros recursos Y sobre todo Tener la prioridad De un especialista Que es lo más importante Quiero aclarar Que el método Vargas No lo hace cualquiera Solo lo hace Fernando Vargas Así que a través De sus redes sociales Que son Repite por favor Este sí Arroba Método Vargas Ok Ahí usted puede contactar Por mensaje privado Toda la información Que usted quiere Requerir sobre este tema O cualquier recomendación Porque sobre todo Es importante Cuidarnos en salud Fernando Fue un placer Tenerte hoy acá Espero que disfrutes Este pudim de pan Y para mí Fue muy rico Trabajar por ustedes En esta primera temporada No se preocupe Que el próximo domingo Regresamos Con la nueva temporada De Cocina con Juanse Con mucho más sabor Con mucho sabor Y sobre todo Con la excusa De volvernos a reencontrar En la mesa Señores Feliz domingo Esto fue Cocina con Juanse Cocina con Juanse Equipando Soluciones a tu medida Presentó Cocina con Juanse En la mesa Metá Wür Racin Espíritas Edición Chame Cruz